Música En el contexto de Iberoamérica es precioso recibir este premio porque lo que queremos es que la película se vea en América Latina, ¿no? Se ha visto como se ha visto en España, se me han olvidado de decirlo, los premios ahora Entonces es muy bonito realmente, ¿no? Seguir abriendo esta conversación de España a través del océano y poder venir aquí para empezar a hablar, ¿no? Sobre la memoria, la justicia y estas cosas que necesitamos hablar en nuestras sociedades El silencio de otros en mi vida es como un hijo Es un hijo que ya tiene ocho años Es una persona, es una película que nos ha llevado el corazón O sea, en el que hemos puesto todo realmente Pero además es que desde el principio supimos que la película era más grande que nosotros Así pues yo estoy realmente aquí representando a muchas y a muchas miles de personas Música 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 Música